The Acolyte es hasta ahora la serie con mayor cantidad de incoherencias e incongruencias narrativas que he visto, que ha visto mi papá y que ha visto mi abuelo, y ya vas a saber por qué. Algunas de estas incoherencias son bastante obvias, otras no tanto. Sin embargo, están ahí y son tantas que ni siquiera voy a nombrarlas todas. Cuando hablamos de incoherencias, nos referimos a la falta de relación lógica entre una cosa y otra, como cuando decimos woke inteligente o feminista feliz. Aclarado esto, veamos los ejemplos e incoherencias en The Acolyte. Incoherencia 1. Conveniencias de la Fuerza En el primer capítulo nos enteramos que Ocha es una ex-Jedi, usuario de la Fuerza que además fue discípulo del maestro Soul. En su reencuentro con su ex compañero Jord, aparte de recordar que Ocha tiene dos madres porque progresismo, LOL, también hablan del pasado de Ocha en la orden Jedi. Y ella misma dice que la entrenaron como una Jedi y que esas habilidades no son transferibles. No solo eso, sino que el motivo por el que Jord busca a Ocha es que ella es la principal sospechosa de un atentado cometido por una gran usuaria de la Fuerza que derrotó a la maestra Indara. Es decir, Ocha es una usuaria de la Fuerza. No obstante, y sé que es muy probable que los guionistas saquen un trauma, un miedo o una promesa para justificar que Ocha no haga uso de la Fuerza en los primeros capítulos, es difícil que alguna de esas excusas nos convenza de que estando en peligro dentro de una jaula y en una nave sin pilotos que colapsa, ella haya dejado que la casualidad le devuelva su herramienta robótica, en lugar de usar la Fuerza para atraerlo hacia sí misma y resolver su apremiante situación. Pero como dije, puede que los guionistas tengan una motivación emocional para una decisión tan drástica. Sin embargo, esto sería tan raro en el escenario que nos han mostrado que algunos recordaremos a Vernestra usando la Fuerza para algo tan mundano como abrir unas puertas automáticas, mientras Ocha no se atreve a usarla para salvar su vida, siendo que además quiere demostrar su inocencia. Y sí, existe la posibilidad de que simplemente no pueda obtenga un bloqueo, que es más o menos lo que parece que nos quieren dar a entender. Pero el verdadero asunto es que esto no es algo que solo perjudica a Ocha, pues la misma maestra Indara, antes de palmarla, detuvo con la Fuerza a alguien que caía y lo hizo con muchísima facilidad. Pese a eso, luego prefiere enfocar la Fuerza en detener un cuchillo y no en siquiera intentar detener a Mei. Digo, si hubiera detenido a Mei, también hubiera detenido el cuchillo y por ende al posible cuchillo sorpresa. Vamos que cuelga las medias por no repetir la misma movida de unos segundos antes. Y el Maestro Sol no se escapa, pues en el flashback del capítulo 3, siendo que ya es un maestro sale corriendo y salta para salvar a Ocha dejando caer a Mei. Si ya era un maestro, es muy probable que en ese momento haya podido hacer lo mismo que cuando encontró a Ocha en Carlack. Básicamente lo mismo que hizo Indara con la persona que salvó de la caída. Es como que cada vez que la historia necesita drama y suspenso, la Fuerza deja de ser útil. Pero para abrir puertas automáticas, ahí sí, ¿verdad? No sé, no te lo consumo. Incoherencia 2. Discursos hipócritas. Al final del capítulo 1, vemos que Mei se encuentra con su maestro. Uno muy original con máscara, modulador de voz y un sable rojo. Nunca visto antes en Star Wars. Sarcasmo. Ahora bien, aparte de que sospecho que ese misterioso maestro es Aniseya para decir al final, soy tu madre, ese sable rojo no tiene mucho sentido allí. De hecho, es incoherente con el discurso que este individuo está recitando. El extraño este dice que a un Jedi no se le debe atacar con armas que el acero y el láser no son amenazas para ellos. ¡Pum! Saca un sable rojo para verse todo malote mientras amenaza con acabar a los Jedi. ¿What? ¿Para qué luces ese sable si acaba de afirmar que la ideología de tu revolución es anti-sables de láser? No veo cómo resolver esto, así que tiene que ser una incoherencia. Y una muy obvia además. Lo que afecta también a la reciente muerte de Indara a manos de Mei y sus... armas. Específicamente, cuchillos. ¿Cómo es que las armas y el acero no funcionan contra los Jedi, pero le tomó un par de minutos acabar con la primera en su lista con los cuchillos más humildes de la tienda de Kunais? Si alguien tiene la explicación, por favor, pónganle en los comentarios. Incoherencia 3. Concepto y relación con la fuerza. En el capítulo 3, Aniseya da un tutorial de lo que es la fuerza y cómo funciona. Una de las cosas que dice es que la fuerza es un hilo que lo conecta todo. Esto debe sugerir una de dos cosas. Ella no sabe nada de la fuerza, o ella sabe tanto que su conocimiento es más completo que el de la mayoría. Si la fuerza es descrita como un campo de energía que te penetra, pero ella lo define como un hilo que conecta, es que está ofreciendo una información diferente. Supongamos que son dos formas de definir lo mismo, pero ella, a diferencia de la gran mayoría, pudo crear vida con la fuerza, así que no es un usuario cualquiera. No obstante, cuando habla de la relación con la fuerza, dice que la fuerza no se puede manipular. No sé qué significado le da a esa palabra, pero mientras ella enseña teoría, también hace algunas demostraciones prácticas que cualquiera podría interpretar como que ella está manipulando la fuerza. No solo eso, ella embarazó a una sabra blanca con cuernos usando la fuerza, y la usó con tanto detalle o de forma tan algorítmica que se aseguró de que las niñas no hereden ni los cuernos ni el color de la mujer que la llevó en su vientre. ¿O es que la fuerza decide este tipo de cosas, así como ayudar en las demostraciones prácticas de los tutoriales? Eso explicaría por qué Sol no puede usarla para salvar a Mei, por qué Indara no puede detener a Mei, y por qué Vernestra no tiene que preocuparse de que unas puertas se interpongan en su camino al baño. ¿Pasa tiempo de la fuerza que no se puede manipular? Hacer levitar objetos, ayudar a Anisei a empujar a las otras brujas y a las niñas, y cómo no, abrir puertas. Incoherencia 4. El truco mental. Ok, hay un truco mental que le permite a Sol tranquilizar a un prisionero esquizofrénico y así poder sacarle serenamente solo la verdad. Un truco que al parecer algunas personas temen, y que también al parecer los Jedi son casi adictos a usar. Solo hay que ver la primera aparición de Jord y cómo levanta la mano para hacerle esto a los jefes de Osha. Y estos, obviamente, temen a semejante poder que Jord quiere usar solo por no continuar con la burocracia. Vamos, aunque está buscando a una sospechosa peligrosa, también sabe quién es Osha y puede insistir una vez más con el diálogo. Pero no, él prefiere amenazar con usar el truco mental. Esto puede sugerir varias cosas. Jord solo estaba bromeando, pero eso nunca se nos deja ver en la serie. Jord avisa de su autoridad y habilidades debido al cargo de los Jedi en la república. Tocaría ver si se menciona algo de eso más adelante. O simplemente es algo que los Jedi suelen usar, tal como vimos a Sol hacerlo, sin importar la razón y Jord solo iba a lo usual. Si este es el caso, que vemos también cómo Sol lo vuelve a usar en su pelea con Mei, ¿por qué Sol no lo usó con el boticario para asegurarse de que este no les mentía? ¿Y por qué Indara no lo usó contra Mei al verle con su máscara del COVID y con sus intenciones de quitarle la suscripción a la vida? Porque me parece que hay inconsistencias, es que pongo esto aquí como una incoherencia. Y sé que hay muchas de otra índole, como usar casco para el oxígeno, donde se puede hacer una fogata como las que se hacen en la Tierra. Y sí, también sabemos que siempre ha habido fuego en el espacio dentro de la franquicia de Star Wars, pero este caso específico ha sido particularmente llamativo. Trasladar a prisioneros sin la vigilancia apropiada, poner un cerebro hacker en una nave pilotada por droides fáciles de hackear y sin ninguna contención especial, lo que aplica para los demás prisioneros. Las gemelas que no se ven desde hace 16 años, ¿van con el mismo estilista? El gran incendio que acaba con el aquelarre ocurre en una enorme roca, toca suponer que eran rocas de petróleo. Si no hay hombres en la comuna, ¿quién edificó todo eso? Ok, eso fue a modo de chiste, ¿o no lo fue? El hecho es que hay muchísimas cosas incoherentes, unas más grandes y otras más pequeñas. Las cuatro principales que he nombrado me parecen las más grandes dentro de la historia, pero algo que no me cuadra con las reglas generales de Star Wars es que en el capítulo 1 se dice que hubo problemas para que Ocha ingrese a la Orden Jedi debido a su edad y a sus lazos familiares, lo cual tiene sentido con la historia de Anakin y otras cosas ya vistas en Star Wars. Aún así, en el capítulo 3 se nos muestra una obsesión de los Jedi por ingresar a las gemelas a la Orden, como si fuera lo más normal ingresar a niñas de 8 años con fuertes lazos familiares y una vida de congregación ermitaña y oscura. Muy raro todo. También es sumamente contradictorio que Aniseia sea tan desconfiada con los Jedi, pero luego deja a sus hijas pequeñas entrevistarse solas con gente a la que considera tan peligrosa y tan traicionera. En resumen, Deacolay la está escribiendo una inteligencia artificial con muy poco desarrollo. Porque sí, la serie se siente muy artificial, pero poco inteligente.